La popularidad de Meghan y Harry se enfrenta a más mella después de mensajes de víctima. En 2020, Meghan Markle y el príncipe Harry renunciaron a sus roles como miembros trabajadores de la familia real cuando mudaron a su familia a Estados Unidos. Recientemente se informó que la popularidad de la pareja está desplomándose a un ritmo alarmante en su país de origen, los Estados Unidos. Hablando en un episodio más reciente en su canal de YouTube, el experto real Neil Sean habló sobre la pareja, y cómo sus formas de víctima podrían llevar a los fanáticos reales a volverse contra ellos aún más. Sean dijo, el problema para Harry y Meghan es simplemente este, y lo he dicho muchas veces en el programa, va a ser muy difícil con sus mensajes. Su mensaje es despertado y pobre de mí y victimismo. Agregó, lo que la gente quiere en estos tiempos difíciles, particularmente en los tiempos de crisis que viven, es, tú, asegurarse de que veamos algo de glamour, seamos felices, sonríamos y nos haga sentir un poco mejor con nuestras vidas. Si Meghan y Harry piensan que este es el final, bueno, me temo que va a empeorar, porque Katherine y William harán un gran viaje a Estados Unidos más adelante en el año. Ellos, William y Kate, al menos pueden estar seguros de que recibirán una cálida bienvenida cuando finalmente lleguen a Estados Unidos. En marzo de 2021, los Sases se sentaron para una entrevista reveladora con la presentadora del programa de entrevistas estadounidense Oprah Winfrey. Esta entrevista causó una gran controversia ya que la pareja hizo algunas acusaciones contra la familia real. En la entrevista, Meghan alegó que había preocupaciones y conversaciones dentro de la familia real con respecto al tono de piel de su hijo Archie, antes de su nacimiento en 2019. La duquesa también dijo que había sufrido con su salud mental, incluyendo pensamientos suicidas, desde que se unió a la familia real. Afirmó que a pesar de comunicarse con respecto a esto, se le negó tratamiento y ayuda. Nile Gardner, un experto en política exterior con sede en Washington y entusiasta de la familia real, dijo a Express.co.uk, La popularidad de Meghan y Harry en los Estados Unidos ha disminuido significativamente en el transcurso del año, y seguirá disminuyendo. La imagen de Meghan está cayendo en picado en los Estados Unidos como en el Reino Unido. La reina es muy admirada en Estados Unidos, al igual que el príncipe William y la duquesa de Cambridge. La imagen de Meghan está cayendo significativamente en los Estados Unidos. La imagen de Meghan está cayendo significativamente en los Estados Unidos. La imagen de Meghan está cayendo significativamente en los Estados Unidos. La imagen de Earl de Meghan está cayendo significativamente en los Estados Unidos.